¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! ¡Mira! ¡Un pájaro cantor! ¿Puedes arreglar su casa? ¡Bien hecho, cachorro! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Es la granjera Yumi! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! ¡Conduce por estos paneles para ir más rápido! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido! ¡Veo un poste de luz roto! ¡Sigue así, cachorro! ¡Eso es, cachorro! ¡Elige a quien quieres visitar! ¡Vamos! ¡Parece que Bettina se ha vuelto a escapar! ¿Puedes encontrarla? ¡Ahí está Bettina! ¡Acércate para terminar la misión! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos a la granja de Yumi! ¡Gracias de nuevo! ¡A Bettina le encanta salir de paseo! ¡Esa roca es enorme! ¡Vas a necesitar el taladro de Rubble para romperla! ¡Rubble! ¡Suma! ¡Suma! ¡Has desbloqueado todo en esta zona! ¡Ya casi lo tienes! ¡Ay, son unos conejitos pequeñitos! ¡Oh, patrola al cuartel! ¡Gracias por apurarse, cachorros! ¡El silbato del tren ahuyentó a las vacas del granjero Al! ¡Huyeron a la ciudad y están dando vueltas por ahí! ¡Necesitamos ayudar al granjero Al a llevarlas hasta el tren antes de que parta! ¡Sky! ¡Necesitaré que encuentres las vacas desde el aire! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Sky en Vacas Camufladas! ¡Cuando veas una vaca, tócala! ¡Busca con cuidado y encuentra a las vacas escondidas! ¡Muy bien, Skye! ¡Encontremos esas vacas para el granjero Al! Toca las vacas cuando las veas ¡Vaca a la vista! Toca las vacas cuando las veas ¡Ahí hay una vaca! ¡Lo hiciste! ¡Encontraste una! Toca las vacas cuando las veas ¡Lo hiciste! ¡Vaca a la vista! ¡Ahí hay una vaca! ¡Lo hiciste! ¡Vaca a la vista! ¡Encontraste una! ¡Vaca a la vista! ¡Vaca a la vista! Toca las vacas cuando las veas ¡Ahí hay una vaca! ¡Ahí hay una vaca! ¡Toca las vacas cuando las veas! ¡Lo hiciste! ¡Ahí hay una vaca! ¡Vaca a la vista! ¡Muy buen trabajo, Skye! ¡El granjero Al se pondrá muy contento! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Atrapa unos chuches! ¿A dónde quieres ir? ¡Entramos en acción! ¡Elige un cachorro! ¡Hola de nuevo! ¡La pandilla Ruff Ruff está causando problemas! ¡Será mejor que te pongas el casco y avances! ¡Lo lograste! ¡Fuelo estupendo! ¡Perfecto! ¡Lo hiciste! ¡Increíble! ¡Qué maravilloso truco! ¡Asombroso! ¡Increíble!